El triaje es un proceso de valoración médica inicial diseñado para clasificar pacientes según el nivel de urgencia de su condición, asegurando que los recursos de salud se utilicen de manera eficiente, priorizando los casos más críticos. Según la resolución 5596 del año 2015, se estandarizó el servicio del triaje a nivel nacional y es clasificado de acuerdo a la tablita que podemos evidenciar acá. Sería el traje 1, que es una emergencia, que se clasifica una emergencia inmediata de acuerdo a sus patologías. También existe el traje 2, que ya es una urgencia. El traje 3, que es una urgencia no crítica. El traje 4, que ya sería por consulta prioritaria, que sería por la segunda entrada de la S. Hospital San Rafael, que es donde podemos asignar citicas para que lo vea un médico general, ¿cierto? Y ya tenemos el traje 5, que no es una urgencia, que como lo dice el nombre, no es directamente por acá por el servicio de urgencias, sino que es directamente por consulta externa también y por médico general. Esta evaluación permite identificar quiénes requieren atención inmediata y quiénes pueden esperar un poco más antes de ser atendidos por el personal médico. Entonces, traje 1, que es la emergencia, es una atención inmediata. Traje 2, el tiempo de atención son 30 minutos. En el traje 3, el tiempo estimado de 6 horas. En el traje 4, el tiempo estimado de 8 horas. Y ya lo que es el traje 5, es ya la consulta por consulta externa o cita prioritaria. Es importante que los pacientes consideren sus síntomas antes de solicitar atención médica. Comprender esta información les ayudará a tener un poco de paciencia mientras esperan ser atendidos. Entonces, de antemano solicitar a toda la comunidad tener mucha paciencia y también tener mucho respeto hacia los médicos, hacia la misión médica y hacia la atención de los enfermeros, ya que por parte de ellos nosotros salgamos a recibir esa buena atención y una atención pertinente. Comprender el sistema de triaje permite tener conciencia en el tiempo de la atención y la misión médica de los profesionales. De esta manera creamos una cultura donde recibimos asistencia con respeto.